Mis saludos a todos. Bienvenidos a su canal Ochareo. En este video hablaremos del signo odiroso solicitado por Bárbara. El mismo nos habla de la comunicación con Edmund después de las seis de la tarde cuando está cayendo el sol. Es por esto que muchas de las ceremonias que nosotros hacemos a Edmund para que tengan mejor eficacia, nosotros la hacemos en la tarde. También nos habla de la respiración, que es muy importante cuidarse la nariz. También el mismo habla de lo que es el equilibrio del cerebro porque nacieron los hemisferios cerebrales. Es por esto que aquí se cuida mucho a los niños cuando son pequeños, porque Oba en este signo era la mujer de Ingle y producto de esta relación nació una bella niña que ellos le pusieron Osea. Ingle cada vez que venía de su trabajo, él quería hacer el amor con su mujer porque estaba muy enamorado de Oba, pero esta siempre tenía diferentes excusas y lo evadía. Después que pasó el tiempo, Ingle se comenzó a preocupar por esta situación y decidió ir a ver a Orula para que lo aconsejara. Orula le recomendó que dejara a Oba porque ella no estaba enamorada de él. Y este le preguntó, bueno, ¿qué hago con mi hija? Y él le dijo, déjale la hija a ella. Y así él se fue. Pero poco tiempo después ella comenzó una relación con Changó que fue muy ardiente. Y un día en la noche su hija se levantó para ir a ver a su madre y se sorprendió cuando la vio en la cama con Changó haciendo el amor y gritó. Oba se sintió muy avergonzada por esto y decidió casarse con Changó para que la hija no sufriera ningún tipo de vergüenza. Pero el tiempo siguió y esta niña creció, pero siempre tenía traumas y problemas para dormir. Un día un hombre rico, pero también hechicero, se enamoró de esta y se casó con ella. Osea pensó que su vida iba a cambiar completamente, pero después ya notó que lo mismo que Changó le hacía a su madre Oba, este se lo hacía a ella. Por lo que ella todos esos traumas que tenía desde la niñez le volvieron a su mente y comenzó a tener muchos problemas y se volvió frígida. No quería tener relación con su esposo, por lo que él como era hechicero comenzó a preparar ciertos popos que se lo ponía en su vientre y en sus genitales para poder hacer el amor con ella. Pero ella sufría y sufría. Un día su tía Abata la visitó y le dijo ¿Pero qué te sucede? Que te veo muy deprimida. Y ella le contó todo lo que sucedía. Abata decidió llevarla al pie de Orúmila y cuando Orúmila vio este signo le dijo Estos son traumas que tu sobrina tiene desde la niñez. O sea, vamos a hacerle el esbo y vamos a prepararle también un hinché de Osaín para que así este la proteja de todos estos malos espíritus. Después de el esbo y que Osea recibió su hinché de Osaín, ella se sintió completamente diferente y se fue a vivir con su padre y con su tía. Este es un signo que le dice a la persona que debe de jurarse en Osaín si es hombre y si no, tan siquiera si es mujer, recibir el aguayerud de Osaín y un hinché de Osaín para que lo proteja de los malos espíritus. O diroso nos habla de la niñez, que la persona se traumatiza por ciertos y determinados problemas que hay en la casa, no solamente por el amor, sino también porque puede haber violencia, puede haber alcoholismo, puede haber una serie de situaciones en la casa. Que esto traumatiza a la persona y crece con esto. Aquí es cuando nacen los dos extremos o la persona es totalmente frígida o la persona tiene muchas aberraciones sensuales y comienza a hacer el amor de distintas formas y maneras sin tener ningún tipo de concepto. O sea que la persona debido a todos los traumas que tiene de la niñez, cuando tiene una relación puede llegar a provocar situaciones para sentir lo mismo que sentía cuando era niño. Es por eso que es importante no hablar delante de los niños, tener cuidado cuando nosotros estamos conversando, estamos bebiendo delante de los niños porque ellos no pueden interpretar de otra manera y esto puede afectar su crecimiento. Cuando usted tiene muchos problemas para dormir y situaciones, una de las cosas que se hace es que se coge un vaso con agua y se le pone alumbre y esto se pone debajo de la cabecera de la cama para que sus sueños sean claros. Un error muy efectivo de este signo es que la persona debe dormir dos o tres días con la misma ropa y después se lleva al monte, se abre un hueco y se le hace rompimiento a la persona allí y después se viste de blanco. Toda esta ropa se echa en el hueco con el cu ella aguardo o ni o polopo o o y se limpia con una paloma negra a la persona o carmelita y se le da este hueco y también se entierra con todas estas cosas. Esto es un buen esbo para que la persona pueda resolver sus situaciones en odí iroso. Este signo también le recomiendo a usted que se cuide de amarras sensuales, porque aquí hay personas que tuvieron una relación con usted y dicen que si usted no es feliz con ellos, usted no va a ser feliz con nadie. O sea, le hacen amarras a la mujer, le echan ciertos polvos y la misma se vuelve fría y el hombre parece de impotencia sensual porque también le hacen distintos tipos de trabajo. O sea, que usted debe de cuidarse esto para no tener problemas también en sus relaciones sexuales. Es un signo también que nos habla de cuidarse la respiración, porque uno de sus refranes principales nos dice que todo el cuerpo duerme menos la nariz, porque aquí los sacerdotes de Ifá le recomendaron a los tres reyes de la cabeza, que eran los ojos, la boca y la nariz que hicieron el voz porque era fundamental para ellos. Pero esta última no quiso hacer el voz. Es por eso que la nariz nunca descansa. O sea, usted debería saber que usted también debe descansar. Odiroso es una persona que siempre está trabajando o buscando trabajo y no descansa. En muchas ocasiones usted trae el trabajo para su casa y esto no lo deja ni dormir tranquilo. Trate de escuchar música, de relajarse, que esto también es salud para usted. Cuando usted lo inviten a un lugar y usted tenga ciertas y determinadas dudas, primero consúltese y haga el voz para que no sea una trampa. Porque aquí el chivo fue invitado al velorio del tigre, pero él antes de ir, como tenía dudas, fue a consultarse con Orúmila y Orúmila le recomendó que hiciera el voz y que tuviera cuidado porque esto era una trampa. Cuando el chivo llegó al velorio del tigre, él se fue acercando al féretro, pero poco a poco. Y él observó que la nariz del tigre estaba moviéndose, o sea que respiraba y era una trampa que le había atendido el tigre para comérselo. O sea que este signo le recomienda que independientemente a que usted haga el el voz, cuando usted vaya a un lugar que sepa que alguien lo ha invitado, pero que usted tiene ciertos y determinados enemigos en el tambor o la fiesta que se vaya a celebrar, usted entre cautelosamente y siempre vigile a las personas que están alrededor de usted. Nunca sea el último de irse ni el primero en llegar a ninguna fiesta. ¿Por qué? Porque así lo pueden esperar o despedir y ahí mismo le tienden a usted la trampa. Debe de cuidarse de esto porque este signo también habla, le envía sobre la persona. Pues aquí Orúmila vivía en un pueblo que él tenía muchos enemigos, pero dentro de estos había un mayombero y este mayombero un día cogió una cabeza y la puso en el centro del pueblo. Todos los enemigos acusaron a Orúmila, por lo que el rey lo mandó a buscar con sus soldados para que rindiera cuenta en palacio. Cuando Orúmila llegó, le dijo al soberano, tráigame su majestad, la cabeza que voy a hacer el esbo para ver realmente quién es el culpable. Orúmila hizo su esbo y después de esto le dijo al soberano, coja la cabeza y póngala en un lugar en el medio de la plaza, un lugar bien importante y aquel que mueva la cabeza de ahí, este es realmente el culpable. Así mandó el rey a que lo hicieran, dándose de cuenta más tarde que vino el mayombero cautelosamente, que no sabía que los soldados estaban vigilando y cogió la cabeza para cambiarla de lugar. Y ahí fue cuando la apresaron y se descubrió al real culpable de aquella cabeza. O sea, este signo le dice también y le recomienda que no guarde cosas de mayombe de nadie, no guarde cazuelas de palo. Si usted tiene su casa de palo, tenga cuidado a qué casa de mayombe usted va, a qué fiesta de mayombe usted va. Independientemente a que usted tenga o sea, aunque sea trate de tener su cazuela espiritual, porque en este signo hablan los grandes espíritus, tantos del mar como de la tierra. O sea, que es importante que la persona siempre tenga algo de Edgum para poderse comunicar y poderse limpiar también arriba de Edgum, porque aquí los espíritus se pegan también mucho a la persona. Este es un signo que usted se hace rico por sus propias manos, porque aquí Olofi tenía tres hijos y uno de ellos se llamaba Eyequile, el cual era el preferido del mismo por su gran sabiduría. Estos hermanos se dedicaban a trabajar las palmas para traer guano para construir casas. Un día Olofi le entregó tres bellos machetes para que ellos tuvieran más facilidad para hacer su trabajo. Sus hermanos siempre envidiaban a Eyequile, pero él iba a donde estaba Orúmila cada 16 días y se consultaba y hacía diferentes obras. Un día Orúmila le pidió el machete para hacer el esbo y este le dijo, pero si te doy el machete, ¿con qué trabajo? Y Orúmila le dijo, trabaja con tus manos y así él lo hizo. Olofi, por su parte, lo mandó a los tres a que trajeran bastante guano para arreglar la casa de Osain, que era el hechicero de su palacio. Y cuando estos fueron, sus hermanos terminaron rápidamente porque tenían los machetes y fueron para el palacio de Olofi y le dijeron, aquí te traemos todo el guano que tú necesitas. Y él le preguntó, ¿dónde está su hermano Eyequile? Y ellos le dijeron, él vendió su machete, por lo que Olofi se gustó mucho y le dijo a Orúmila, cuando él venga, cómetelo. Pero Eyequile estaba en el monte buscando todas las cosas y vio un nido de babosas en diferentes hojas y cogió todas las babosas y las puso en su cesta. Poco después, en su camino, vio un nido del oro y cogió muchas plumas del oro y también la incorporó en su cesta de guano. Y siguiendo el camino, Olofi vio un cementerio de elefantes y cortó los marfiles y se lo llevó a Olofi. Cuando Olofi vio a su hijo con todo esto, cosas que él hace rato que estaba buscando para reforzar su palacio, le dijo a algún coge y cómete un chivo y le dijo a su hijo, desde este momento tú serás rey. Sal para afuera y grita que tú te hiciste rey por tus propias manos. Y cogió a sus dos hermanos por envidiosos y los convirtió en esclavos. Este es un signo que usted tiene tremendo iré en las manos. Puede ser campintero, diseñador, puede ser la persona peluquera. Se habla de la che de las manos, se refuerza a un con machete. No coja nunca arma en sus manos. Trate de mantener sus manos limpias. Esto es importante en este signo. Otra de las cosas que se hace es que se cogen 16 plumas de loros y se le ponen a Ovatalá. Porque como nosotros no tenemos Olofi, eso es Inifá. Los santeros le ponemos las plumas de loros a Ovatalá. Y si usted tiene Odua, también le puede poner 16 plumas de loros a Odua. Que esto es una cosa muy buena. Este es un signo que también le recomienda a usted que tenga cuidado. No solamente con sus hermanos, sino con las personas que lo rodean, con las personas que andan al lado de usted. Porque en un momento determinado pueden sentir ciertos celos por la manera en que usted se manifiesta. Por lo que usted debe de seguir el consejo de Eyequile. Cada 16 días se consultaba. Usted no tiene que consultarse cada 16 días, pero sí periódicamente. Aunque sea cada dos meses, consultese con Orula para ver qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo lo más importante es hacer el embudo. Aquí habla de las amistades porque Ochum y Babalúa y Eye vivían juntos. Pero este antes de casarse con Ochum, él siempre en otras tierras, él andaba con Echu a la guana. Por lo que Echu a la guana lo extrañaba y él iba a visitarlo en casa de Ochum. Pero Ochum no lo quería allí por el mal olor que éste tenía. Cuando Ochum se iba, él iba a saludar a Babalúa y Eye y después se escondía en la basura creándole dificultades y problemas en la casa a Babalúa y Eye. Un día ellos decidieron ir a ver a Orula para ver cómo podían solucionar esta situación. Y Orumina les recomendó que barrieran toda la basura en la casa y después le iban de comer a la basura. Y cuando hicieron esto, vieron cómo Echu a la guana salió de la basura. Momento que ellos aprovecharon para coger a Echu a la guana y hacerle ciertas consagraciones y darle tres ozad diez en la puerta de la casa y dejarlo allí como guardiero. O sea, aquí se recibe a Babalúa y Eye. Pero una de las cosas que usted debe tener en cuenta es que cuando usted está casado, cuando usted tiene una relación seria, ya sea hombre o mujer, las amistades lo extrañan. Y entonces quieren traer problemas a su relación. Una de las cosas es que antes usted andaba con ellos, pero ahora usted tiene su relación. Eso es una cosa que usted debe tener presente en su mente para que no tengas problemas en las relaciones debido a las amistades. No deje que te coman la cabeza que tú eres mi amiga o mi amigo. No, ya tú tienes una relación y cuando uno se mueve hacia adelante, hay veces que hay ciertas amistades que se quedan atrás. No porque usted no lo quiera tratar, no porque usted no desee compartir con ellos, sino porque su vida cambió y todo cambia cuando nosotros tenemos una relación seria en nuestra vida. Este es un signo que se barre toda la basura en la casa y se pone al lado de la puerta de la misma y ahí se pone el agua y se le da un pollo. Y después usted coge toda esta basura conjuntamente con el pollo y lo bota fuera de su casa. Esto es una obra importante. Otra de las cosas que usted debe tener en cuenta es que para usted las misas deben ser cuando esté cayendo el sol en la tarde. Porque así como usted atiende a sus Edmund, ellos siempre lo van a acompañar y con ellos usted va a vencer todos los males y dificultades que tenga en su vida. Gracias a todos. Aquí tienen una lista de videos de Odicto para seguir desarrollando sus conocimientos sobre este signo. Dejen sus comentarios, un me gusta, suscríbase para que siempre reciba notificaciones de los nuevos videos y programaciones en vivo. Salud, fe y prosperidad. Ya tú sabes. Oh, chareba.